dice un ayuntamiento va a colocar farolas en una calle de 150 metros muy bien por razones de estética las farolas estarán en línea e igualmente separadas no va a poner dos farolas de guía y de estética nada por cuestiones de iluminación si pone todas las farolas en el mismo sitio va a tener todos los mosquitos allí y el resto oscuro dice completa la siguiente tabla número de farolas y distancia entre las farolas y aquí viene el truco aquí pone 2 3 4 5 6 farolas vamos a ver si pongo dos farolas a qué distancia está la farola voy a poner lo que me voy a decir ¿vale? ah vale menos más hay gente que dice 75 y yo no, si pones 75 y estos son 150 metros y tú pones dos farolas una aquí y otras 75 entonces te quedas sin farolas entonces hay si pongo tres farolas ¿cuánto están? ¿qué dice? vamos a ver ¿tú quieres rellenar? a la tercera a 50 a 50 50 100 y 150 1, 2, 3 y 4 farolas si pones 5 farolas no ¿por qué? porque si la pones a 30 te queda la primera 30 60 90 120 y te queda aquí sin farolas ¿cuánto? ¿seguro? porque la has copiado y si pongo seis farolas claro siempre es uno menos venga 30 30 entonces ¿cómo es la expresión? siempre te tiene que dar 300 vamos a ver no, es que aquí ponen a ver es que no le ponen 300 partido de X es que no es 300 aquí da 300 ¿aquí cuánto da? ¿cuánto da? ¿y aquí? ¿ves como no siempre da lo mismo? es distinta ¿por qué? porque tengo que poner siempre una farola de más entonces tengo que contar una de menos por eso es los metros que hay entre X menos 1 si hay 150 metros si coloco dos farolas están dos farolas menos una una farola están separadas 150 metros si pongo tres farolas hay dos intervalos cada uno tiene que estar 75 si pongo cuatro farolas hay tres trozos cada uno está 50 y así entonces esta es la que le gusta para porque aquí si hay que ver lo de la asíntota esa entonces tú aquí lo primero que tienes que hacer es igualar el denominador a cero ¿por qué? porque la que hemos visto hasta ahora era partido de X siempre era cero pero aquí no aquí el problema lo tiene cuando equivale a uno en el uno no toca esto se le llama una asíntota vertical y la asíntota horizontal si es cero porque si vas cogiendo números cada vez más grandes vamos a suponer que quieres poner mil farolas yo mil farolas no veas te da que la tienes que poner a cero coma quince esto cada vez se acerca más a cero entonces tengo una asíntota horizontal en i igual a cero para saber cuál es la asíntota horizontal lo que hay que hacer es sustituir por un número muy grande entonces se acerca a cero entonces al hacer el dibujo tienes que hacer una raya en el uno y empieza en el dos para dos es ciento cincuenta empieza aquí pero el uno no lo va a tocar nunca se va a acercar pero no lo va a tocar nunca para tres setenta y cinco más o menos aquí para cuatro cincuenta más o menos aquí para cinco para seis y así y la parte negativa es que no me interesa mucho pero también no, aquí nunca va a tocar no vas a poner las farolas nunca juntas ¿vale? venga, otra cosita vamos a ver eso Gracias.